Música Dicen que a los gatilleros No les importe el dolor Música Son pistoleros a sueldo Para el que pague mejor No les importa quien caiga Si hay dinero por mayo Música Sábado 13 de octubre Lo llevo yo bien grabado Música Han matado a tres personas Ayer por Manuel doblado Unas manos criminales La vida les ha quitado Música Fueron la locilla nueva Música Chuy Fuente su compañero Música Los que perdieron la vida En manos de gatilleros El otro fue un inocente Murió por andar con ellos Música Que se escuchen los corridos Puros pocares Música Desde Tampico Vinieron Contratados a matar Música Dicen que venían por uno Para el dinero cobrar Pero que en plena acción Los tuvieron que acabar Música El pueblo quedó de luto Varias familias llorando Música Primos, parientes y hermanos Hoy los están recordando Uno de los asesinos Que está su crimen pagando Música Fueron la locilla nueva Música Chuy Fuente su compañero Música Los que perdieron la vida En manos de gatilleros El otro fue un inocente Murió por andar con ellos Música 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 Música